La fecha del diálogo fue confirmada por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, y la directiva del Colegio Médico Dominicano, en distintos escenarios. Por la decisión, el gremio médico suspendió el llamado a paro de 48 horas, que había convocado para este miércoles en todos los hospitales del país. El encuentro está pautado para el 11, lunes 11 del próximo mes. El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, dijo que la suspensión es una muestra del interés del gremio para llegar a la concertación a fin de discutir los puntos divergentes de los acuerdos. Que la actual junta directiva del Colegio Médico y su presidente no dirigimos el gremio desde el punto de vista personal, como sí lo ha hecho la ministra de Salud Pública, donde es obvio su resabio, llevando a lo personal la institución que ella preside, en desmedro de la salud del pueblo dominicano. La directiva del Colegio Médico denunció además el fallecimiento de 11 recién nacidos durante el fin de semana en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, por la falta de recursos y el abandono del sector. Según detallaron los galenos, siete de los infantes fallecieron entre el sábado y el domingo. Crisa Leidy Madé, uno más uno.